bueno estoy con el deus, el deus 1 ahora hay que llamarle deus 1 porque ya existe el deus 2 bueno estoy en el mismo lugar donde se produjo la emic del vídeo anterior con el deus 2 bueno acá les voy a mostrar, estoy en el mismo lugar allá, allá está la centralita eléctrica allá tengo un bar, recuerden esto, un reloj y allá tengo otro bar así que vamos a ver si pasa lo mismo, voy a prenderlo y le voy a poner el volumen vamos a esperar que tome la bobina y ahí lo tomo solamente tengo el sonido de los objetivos tengo unas pequeñas chispitas pero eso se saca con dónde está, se me pasó ya voy a bajarme un poquito más ahí está una llavecita bueno eso les quería mostrar que acá no hay la emi en este equipo, la misma emi que había con el deus 2 lo tomo 3 6 pequeño com 5